El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida. Todos hemos sido aculados alguna vez con relatos maravillosos de cuentos de hadas. El mundo imaginario de los cuentos de hadas no es un mundo creado en el vacío, sino todo lo contrario. Un análisis detenido muestra que los cuentos contienen una simbología y unas pautas que reflejan tanto las preocupaciones del hombre como sus impulsos primarios. Símbolos y análisis que veremos hoy paso a paso, en paso a paso. Bienvenidos todos los que se conectan hoy a esta hora con nosotros en un paso a paso más. En un programa que es como la segunda parte de un programa que ya habíamos hecho, con una invitada muy especial, hablando sobre el tema de las hadas y la relación que tienen con la educación, con nuestros hijos, con nuestros cuentos, con los mitos, con las leyendas. Pero antes de empezar, pues hay que presentar a mi hada, o a la hada de este programa mejor, a nuestra hada. No es mi hada, mi hada no, nuestra hada. Mónica, 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 Mónica. Vígame diciendo así, Verano, que lo convierto yo. Mónica, 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 Mónica. Pero, básicamente lo que queríamos generar era la importancia de estos cuentos, desmitificar un poco aquellos mitos, conceptos, se me escapa la palabra, como prevenciones que tenemos. Prejuicios. Prejuicios que tenemos con los cuentos de hadas, porque realmente todo lo que ellos aportan, tanto para los niños como para los adultos, porque no es sólo para los niños, es infinito. Abarcamos la construcción del cuento de hadas, lo cual recapitularemos hoy para que podamos entrar en materia, pero básicamente hoy nos vamos a entrar en esos simbolismos y significados que hay en los cuentos de hadas. Todos tienen ciertos personajes, están construidos bajo un formato que se ha descrito, bien por los expertos, cuáles son los papeles que cumplen cada uno de esos objetos. Por ejemplo, la varita mágica, Leo. ¿Qué representa? La carroza, las princesas, los príncipes, el lobo, el malo, el bueno, en fin. Todos esos elementos que aparecen recaracterizados, y digo recaracterizados porque no en todos cumplen la misma función, pero sí le apuntan al mismo personaje o al mismo papel, o a cumplir como la misma misión dentro del cuento, así no se llamen igual, ni se vistan igual, ni suenen igual, van todos así al mismo lado como remando y empujando cada uno desde lo que le toca. Ahora, ¿qué le toca? ¿Cuál es el papel de cada uno de esos símbolos de los cuentos de hadas? ¿Eso qué significa y qué representa para los niños, y por supuesto para nosotros, pues es de lo que vamos a hablar hoy? A mí me encanta eso, me parece un tema apasionante, porque a mí que me gusta saber qué hay más allá de lo que regularmente vemos, o de lo que a simple vista vemos, pues me llama mucho la atención saber, por ejemplo, que hay textos como el psicoanálisis de los cuentos de hadas, la otra cara de los cuentos, que es un poco de lo que vamos a hablar acá, ¿qué significado le han dado ustedes a ese lobo de caperucita? Muchas veces muchos padres lo llevan simplemente al plano sexual, algunos al tema del terror, al miedo, que es la Cenicienta, lo que decía Moni, ¿qué significado le han dado a ustedes? ¿Qué significado recibieron ustedes de sus padres cuando se los leyeron? ¿Qué significado le dan ustedes ahora a sus hijos? ¿Es ese realmente? ¿Tiene muchas otras interpretaciones? Pues eso lo vamos a mirar hoy. La línea estará abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus experiencias con los cuentos de hadas. ¿Tienen algún cuento favorito? ¿Tienen un cuento que utilicen para tratar un tema en especial? ¿Alguno que sus hijos les pidan constantemente? ¿Algo con el que siempre quieran llevar una enseñanza? Pues compártanos, díganos cuál es ese cuento que han aprendido, o si quieren saber sobre los cuentos, pues bienvenidos. 268-6033 y aprendemos hoy de este tema apasionante de los cuentos, de las hadas y de sus significados. A mí también me encanta, literalmente. Y bueno, hoy vamos entonces a avanzar un poco en cuanto al contenido. Quiero recordarles antes de llamar a nuestra experta dos concursos que tenemos en este momento habilitados. Uno en Instagram, que es para participar por una sesión de juego libre con Anabel Hernández, que además era ponente este sábado en el décimo encuentro de educación infantil, donde también estará Álvaro Paya Mares. Este está en Instagram, para que participen por esa participación en la clase de juego libre, o el 13 o el 14 de septiembre. Y si van a Facebook, van a encontrar allí otro evento, donde también estará Álvaro Paya Mares, para que no se vayan a confundir, que es organizado por la Clínica de la Familia, y que se llama Padres Conscientes y Eficientes. Será todo un fin de semana, y la participación, el pase doble, está habilitado para que participen los tres días, o elijan a cuáles sesiones quieren ir, a cuáles conferencias, a cuáles charlas, a cuáles talleres, cuáles son el foco de su principal interés, y pues puedan asistir. Así que entren a Facebook o a Instagram y elijan, y sigan las instrucciones, y fácil. Mañana, concurso cerrado, haremos el sorteo. Dicho y hecho, me encontré este libro aquí, Moni, que no estaba la experta, y yo no sé si está escrito como para definirla, ella de alguna manera también dice, no, a Mónica también, no, buena, y mamá también, a muchas mujeres. Dentro de toda mujer, incluso de la más reprimida, alienta una vida secreta, una fuerza poderosa llena de buenos instintos, creatividad, apasionada y sabiduría eterna. Pues eso podría ser la definición de mamá también. Presentemos de una vez a nuestra experta, la que ya está aquí en Paso a Paso. Los de confianza, ya le decimos la Madre Monte, la profe Madre Monte, nosotros muy confián, somos muy queridos, pero digamos que en su identificación dice Luzmari Uribe, y es maestra, socióloga y magíster en ciencias sociales, con énfasis en psicoanálisis, cultura y vínculo social de la Universidad de Antioquia. Madre Monte, bienvenida de nuevo. Nos hechizó, la profe nos hechizó, ya no la queremos sacar de aquí. Qué bueno, qué gusto vernos de nuevo aquí. Sí, además está sorprendida por cómo ven el programa. Sí, muchas gracias. La llamaron muchas a Asa a decirle que la habían visto. No, buenas tardes, no, los estudiantes, los estudiantes, mi familia, mi pueblo en Santa Rosa, los papás del colegio, Fea Alegría a la Cima, y algunas otra gente que sabe también. Expertos en el tema. Sí, que saben sobre los cuentos y sobre las mujeres corren con lobos. Entonces me sentí con la obligación, me sentí un poco... De prepararme para estar a la altura del contenido. Eso es obra, eso es obra. Sabemos lo que le apasionan los cuentos de hadas y nos tiene igualmente apasionados por conocer, por entender, por descubrir, como decía Leo, qué hay detrás de todos esos cuentos que seguramente muchos leemos a los niños en las noches, pero sin preguntarnos más allá, sin escarbar. Y vamos por el bosque, leyendo, cogiendo flores con caperucita y una canasta, y si aparece un lobo y demás, y ya. Pero eso realmente qué significa es lo que nos tiene hoy aquí. Antes, me voy a tomar el atrevimiento, usted que es tan conocedora del tema, le estaba yo preguntando a Leo ahora que si él fuera un mito, qué mito sería. O sea, ¿usted cómo la pusió en la Madremonte o lo escogió usted? Mira, desde que era niña, mi mamá siempre me llamaba bruja, o en la casa bruja. Luego, cuando... ¿Que quedó claro el problema pasado? Las brujas son mujeres sabias. Es una cosa... En la Edad Media, a las mujeres las quemaban por sabias. Se había agotado todo el conocimiento médico. Las mujeres, como cocinaban, aprendieron a curar con sus ramas de la cocina las enfermedades que los médicos de la época no podían. Los sacerdotes católicos o sacerdotes, que eran de la Edad Media, que era lo que... Entonces, empezaron a sentir celos y dijeron que las mujeres tenían cierta conexión con el diablo. Por eso las mandaron quemar. Pero eran mujeres muy sabias. Hacían unas mezclas de aromáticas, de todo lo que sabían en la cocina, y lograron bajar fiebres, bajar malestares, que la medicina en ese momento se había agotado. Entonces, por eso, la concepción de mujer y de bruja, a través, inclusive desde la misma Grecia, está asociada a sabiduría. Entonces, ¿la mamá le decía bruja? Desde pequeña. El papá y mi mamá siempre de bruja. Bruja en la... Siempre me han dicho bruja en la universidad. ¿Y cuando pasamos a la Madre Monte? Y la Madre Monte, cuando empecé a estudiar todo sobre los mitos. Y cuando hice mi trabajo personal de psicoanálisis, descubrí que era definitivamente la Madre Monte. A lo poco que nos has conocido, ¿qué mitos seríamos, Leo y yo? Ahí como para salir de la duda. No, ya eso sería muy personal. Esa es una elección de que... ¿Quién del bosque? El cura sin cabeza. La llorona. Yo soy la llorona, sí. Con la sensibilidad que tengo, la llorona. Y si me uní de Juan sin miedo, yo soy Juan con miedo. No, yo me identifico... Bueno, ella sería más bien Juan sin miedo. Juan sin miedo. Leyendo el cuento, fue hasta muy curioso, porque en el psicoanálisis y en el inconsciente no hay nada que sea al azar. O sea, es por algo. Es por algo. Es por algo que le di el cuento de Juan sin miedo. Pues yo nunca había leído Juan sin miedo y llegó a mí por la madre monte, porque necesitaba un cuento para los miedos de los niños. Mis hijos andan con esos temores nocturnos y al leerlo me identifiqué mucho con el personaje, pero en mi época de niñez. Ahora no, ahora sí me llené de miedos. Ya tengo dos hijos, sí. Pero anteriormente yo era Juan sin miedo total. Ahí les dejo la invitación para que lean a Juan sin miedo, porque además el final es tan inesperado que vale la pena leerlo. Profe, recapitulemos un poco, como decíamos ahora, para que entendamos básicamente la construcción de un cuento de edad, cómo está dado. Porque todos se supone que están construidos bajo la misma plataforma, bajo el mismo estilo y la misma estructura. El análisis que hace, que había dicho en el programa anterior, Sí, la clase anterior, el programa anterior, es que el cuento de edad tiene una estructura. Entonces empieza con una renuncia o una muerte de un personaje que generalmente es la madre o el padre, o un ser cercano, o un problema por resolver. Luego tiene una, como todo, ir al bosque, enfrentarse con un animal mágico, o un hada, o alguien que ayuda. Por eso es como la categoría, no solamente las hadas, que están más relacionadas con la naturaleza, aparece en el cuento de hadas, y luego el protagonista logra resolver su problema. Es como el andamio, bajo el que están mostrando. Y llega al final, llega al final. Entonces al final, él resuelve su pregunta, su inquietud o el problema. Pasa por muchas dificultades y siempre va a haber alguien que le ayuda. Entonces puede ser el lobo, como en Caperucita Roja, que el lobo tiene un, perdón, el lobo lo ayuda a cifrar, una cosa que enseguida voy a explicar por qué. Es el cazador, en la cenicienta, en la hada madrina, que era una representación de la mamá. Y en Blanca Nieves, aparece también el príncipe, o esa hada, mire que las hadas ahí aparecen en duales. O sea, no la invitaron a la fiesta de Blanca Nieves, entonces hay un desquite. Entonces la duerme 100 años. Pero también tiene un significado. Tiene un porqué a Blanca Nieves, que es una versión de la cenicienta, la duerme. Ya vamos allá. ¿Por qué fue que quedamos en que es importante leerle cuentos de hadas a los niños? Porque ellos superan dificultades que nosotros mismos no sabemos. Miedos, rivalidad entre hermanos, la relación con el padre y la madre, los miedos que tiene o que se enfrenta en la escuela o en la sociedad. Cuando nosotros estamos acá hablando de los cuentos, y su significado es más para los papás o los maestros o los estudiantes o profesores que trabajan con ellos, que para los chicos. Para poder acompañar los procesos de los chicos. Para acompañar a los procesos. Es una herramienta. Exacto. Porque un cuento o la literatura en general, yo diría, pero en este caso los cuentos de hadas, es una herramienta tan poderosa que te ayuda, yo lo diría simple, te hace terapia sin ir a pagar un consultorio o un psicoanalista o un terapeuta. Cuento terapia. Exacto. Tuvimos un tema de sus actividades hace un buen tiempo. ¿Ha permanecido por años y siguen siendo los mismos cuentos, las mismas estructuras? Sí, exacto. La misma estructura. Inclusive desde los griegos. Inclusive hay versiones desde los egipcios y mucho antes. O sea, desde el origen mismo, que el hombre empezó el relato a contar qué había pasado, lo que pasa con la naturaleza y con las relaciones entre ellos, se ha transmitido de generación en generación. Y es lo que tenemos hoy, una bella colección o una herencia, o como diría June, un arquetipo, una cosa que se repite de generación en generación, que está ahí. Profe, existen los anticuentos de hadas, sí, lo lee uno, muchas personas que no creen o no valoran de la manera en la que son descritos allí los personajes y las enseñanzas, que yo he evidenciado en el programa pasado con una llamada que dijo, no recuerdo bien, pues no le gustaba leerle esos cuentos a la niña, porque entonces el mensaje era que una mujer no podía ser feliz y no tenía un príncipe azul, etcétera, etcétera. Y a quienes argumentan eso, para no leer los cuentos de hadas, para no usarlos, para no tenerlos en su vida, para sacarlos, de ahí, ¿qué decirle? Mira, el investigador que trabaja sobre eso es Hugo Cerda, es un chileno, que trabaja, que se llama, el otro análisis de los cuentos de hadas, es una tendencia marxista, porque ve que en el cuento de hadas, tanto la princesa como el príncipe, hay que entender que son categorías de la Edad Media, pero que esas categorías que se dieron en la Edad Media, que las recoge tanto los hermanos Grimm, Perroli y Anderson, es universal, es decir, ellos no les dan nombres, no les dan nombres, o sea, cualquiera puede ser una princesa y cualquiera puede ser un príncipe, pero cuando se hace, Bruno Bettenheim hace el análisis de los cuentos de hadas, descubre que todos, en el inconsciente, llevamos una princesa, o llevamos un príncipe, y que es la madurez psicológica, y en la forma de acercarnos al otro, y en resolver problemas socialmente, que o nos quedamos como príncipe, y llegamos a... O como sapo. O como rey, o como sapo, pero es que el sapo ya es una dimensión de lo animal, es esa dualidad que tenemos nosotros, que es que nosotros somos mamíferos, que somos mamíferos pensantes, pero somos animales, si lo fuéramos a hacer estrictamente, somos animales que pensamos, y que eso está allí, entonces el sapo, el lobo, la cabrita, o el... son animales que... pues nosotros somos animales, y los mitos no dejan ese saber ancestral, por ejemplo, una curiosidad en el... bueno, para seguir con lo de los cuentos clásicos, voy a responder de nuevo, para la... tanto la mamá, o como las que tienen la inquietud de la... de los cuentos, leerse, las mujeres corren con lobos, las mujeres corren con lobos, es una similitud de la mujer y el lobo, la loba defiende, ataca solo cuando se necesita, ¿sí? y defiende todo, su territorio, ¿sí? pero los mitos que la... que trae allí, para recalcar que las mujeres necesitamos compañía, que somos lo que yo había dicho la vez pasada, las que engendramos, las que cuidamos, las que nos enfrentamos a muchos miedos, y la que de alguna manera acompañamos, y uno diría, bueno, somos las que damos la vida a la que permitimos cuidar la naturaleza, había otra cosa en las hadas del libro que traía la vez pasada sobre las hadas, estas hadas están estrechamente relacionadas con la naturaleza, por ejemplo, como los casos que había traído, que se muestran la relación de la naturaleza con los hombres, ellas solamente dejan entrar a los hombres que respetan la naturaleza, la siembra, los árboles, y el siglo natural de los... de la naturaleza, y hay un párrafo que yo quería contar hoy, en relación con lo que está pasando en el Amazonas, decía, los hombres son supremamente inteligentes, le decía un hada a alguien que se le acercó, a uno que contaba el testimonio, de que había visto las hadas, ustedes son supremamente inteligentes, pero solamente si tú me respetas puedes entrar, porque ustedes son tan inteligentes que utilizan la inteligencia para dañarnos, cuando nosotros y la naturaleza te da todo para vivir, te da el alimento, te da el agua, te da el aire, te da el fuego para que no sientas frío, y sí, entonces era como un diálogo muy bello, entre la naturaleza, pues este hombre que quería cultivar, y el hada que se le había aparecido en su territorio, también quería aclarar que no es una invención nuestra, ni es una invención del sistema, los cuentos de hadas, son cuentos que se han transmitido de generación en generación, y han pasado por todos los sistemas productivos. A través de ellos, profe, se dice que se han resuelto, se han tocado más bien temas, que son culturalmente difíciles de entender, de digerir, de afrontar, como la muerte, como el incesto, como qué otras cosas, por ejemplo, se tocan ahí de una manera muy sutil, casi sin tenerlas que hacer explícitas, pero quedan aprendidas. Y el complejo de dipo, voy a aclarar dos cosas, hay dos versiones en que se toma el análisis de los cuentos de hadas, una versión desde el psicoanálisis, la teoría de Freud y de Lacan, y ya explico entonces por qué muy parecida, como lo que conocemos hoy, y hay otra teoría que es la de Jung, que es de los arquetipos, que dice que eso siempre está ahí en la estructura, y que sale, y que está ahí, y que permanece a través del tiempo. Él, por ejemplo, plantea que Caperucita Roja y los cabritos es una continuidad de este dios griego que se devoraba a los hijos, a Zeus, que lo único que se salva es Zeus, Cronos, se come a todos los hijos, menos Cronos, y es verdad, o sea, se pasa, y el que se levanta y defiende y sigue es Zeus, pero un hijo tiene que devorar a su padre y a su madre para que pueda crecer, para que pueda ser Dios, en el caso de Zeus, para que pueda ser Caperucita, una mujer que llega a la sexualidad independiente, pues, devorar a la abuela, o manda a la abuela, al lobo que la devore, a la abuela primero, porque la abuela es alguien que le daba todo, y la Caperucita Roja, ¿cierto? Entonces, es un análisis que se mezclan entre Jun y el arquetipo, y el psicoanálisis, y los tres estadios del desarrollo de la psicología de los niños, que hay que explicarlos para poder entender el significado de los cuentos. Por eso es que ya dice que aquí podríamos hablar capítulos enteros sobre los cuentos de hadas, pero hoy vamos, como les contamos al comienzo, a concentrarnos en cada uno de sus elementos, eso lo haremos después del corte, al que nos vamos con el dato, pero ya venimos para hablar en detalle de cada uno de ellos. Sin Salabín, nuestro dato dice hoy, el cuento de hadas nutre la fantasía, la imaginación y la creatividad del niño, posee personajes agresivos, feos, envidiosos, donde él deposita sus propios sentimientos agresivos, sus deseos no cumplidos, y la adversidad de la vivencia social. Ya volvemos, a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Vamos! 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 Me parece que también te llevo la voz, el pastolito. Aquí está Martín, eso es lo que pasa cuando le dan a uno a probar y uno está entretenido viendo otra cara. Unas caras como la que ha de Martín, es nuestro mamarazín de Paso a Paso. Ustedes pueden enviar sus videos, su fotografía, las grandes citas pequeñitas, a pasoapaso.com. Llegamos a lo esperado, ahora sí, hablemos de los símbolos de los cuentos de las hadas, y la primera que tenemos aquí, la varita mágica, profe. ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿No está en todos los cuentos de hadas o sí? No. No. La varita significa poder, es poder y sabiduría, pero también significa lo fálico, lo sexual. Nosotros somos sexuales, los niños también, desde que nacen, es más, desde que están en el vientre, los chicos son sexuales. Cuando se amamantan, ellos se excitan igual, todo. Para poder explicar entonces lo de los cuentos, hay que mirar los tres estadios en que están los chicos, o que todos tenemos, que es la etapa oral, que todos lo quieren llevar a la boca, succionar, ¿sí? Y para ese, si nosotros reprimimos a los chicos en eso, en que todos se los lleven a la boca, hay que cuidar que no se lleven ciertos objetos, pero si ellos quieren saborear todo, y podremos hacerlo, hagámoslo, que lo hagan con cuidado, porque el chico o la chica, que no logra superar esa etapa, entonces va a tener ciertas fijaciones, cuando sea un adolescente, o un adulto, y para superar, de una manera consciente o inconsciente, esta falencia, está Hansel y Gretel, Hansel y Gretel va a la casa, la casa siempre simboliza el hogar, y el árbol, también, ustedes ven en los niños, cuando dibujan, que lo primero que dibujan es la casa, un árbol, y al lado, papá y mamá, y lo primero que los chicos llegan, sabiendo que la madrasta no los quiere, lo único que hacen es devorar la casa de Hansel y Gretel, es la voracidad, o sea, tiene que ver con ese estadio de la vida, que es la voracidad, lo oral, pues, devorar todo, cuando ellos toman la decisión, de vengarse de la bruja mala que está ahí, que también esa bruja ahí tiene un papel, que es la madrasta, que no pueden desquitarse con la madrasta, pero entonces está la bruja, y ellos aprenden a defenderse en ese bosque, y en esa casa, de la madrasta, de la bruja, y la meten al horno y la queman, entonces es un grado de autonomía, a veces los papás somos muy dados, a no dejar que los chicos construyan, pero los niños también tienen una responsabilidad en la casa, para que sean autosuficientes y autónomos, y que ellos mismos tienen que aportar a esa familia, entonces en Hansel y Gretel, cuál es la contribución de los dos niños, es alcanzar la madurez, que ellos se pueden defender de la madrasta que los quiere devorar, y al regreso, ellos sí tienen un animal, que igualmente sería, uno podría decir un hada, que los pasa el lago, y que les ayuda, el ganso, o en otra parte aparece otro animal, un cisne, e inclusive hay unas versiones que ya lo han llevado al cine, como un deterioro, aunque no se pierde lo esencial, pero un deterioro pues como del cuento, también del personaje, sí, no, ya está para adultos, ya está Hansel y Gretel, entonces vamos en la etapa oral, sí, en la etapa oral, entonces tenemos a Hansel y Gretel, si vamos después, después de la etapa oral, sigue la etapa anal, que es, que ellos sienten, que cuando, que es control de fin, interés y eso, la materia fecal para ellos, no es algo sucio, ni cochino, ni nada, es un regalo, porque él lo produce, es un regalo, entonces uno, como, ayer me consultaban algo, yo le dije, no, dígale al, chico, lo normal es que se supere esta etapa, es dos, dos años y medio, si, si hay un posterior avance en ello, y no se, o sea, no se supera, no controla sus esfínteres, pues algo está pasando en la escuela, o en la relación en la familia, entonces yo le decía, bueno, ese es mi regalo, usted me está haciendo ese regalo a mi papá, y a mi mamá, o si va alguien y se orina, es porque le quería dar un regalo, al que se le orinó encima, el niño, puede ser, entonces ese es un regalo, pero ese regalo va, cuando uno se lo poposea a un pajarito, que dicen que es de buena ciudad, y por eso, cuando hay que cambiar el pañal, vea, cambiemos que este ya tiene regalito, exacto, ¿no? ¿de qué le dicen? ya tiene regalito, es un regalo, entonces ese regalo hay que decirle al niño, ese regalo va en su cajita, y esa cajita va por otro lado, ¿cierto? Se venció, se venció, no, va en la cajita, pues que es el baño, y va allá, ¿sí? Y en el cuento de as, tenemos el asno, que bota monedas de oro, ¿sí? Que poposea monedas de oro, o la gallina, ¿sí? Ay, ese no me ha tocado a mí, ¿a dónde lo busco? Sí, también está, para comer tres o cuatro, para comer tres o cuatro gallinas, en los hermanos, ¿se llama así, el asno? No, él tiene otro nombre, pero es, va unido también al complejo de dipo, se llama piel de asno, y hay algunos animales, que entonces las heces son oro, y ese oro, tiene una cierta implicación, ¿la gallina lo vemos de oro aplica? Sí, no, y hay unas cosas, cuando se controla mucho, el control de los esfínteres de los chicos, y se reprime o se sanciona, vamos a tener unos adultos, generalmente muy avaros, ¿sí? muy... Ay, mire usted, sí, entonces vamos a tener unos momentos muy amarrados, muy, en cambio cuando se tiene... Yo ya sé qué le pasó a usted cuando estaba aquí. Eso no es general, pues son unos conceptos que uno tiene, es cierto, que uno conoce en la clínica, y que es personal, ¿sí? Es la relación que usted tiene con su cuerpo, con sus heces o con... Pero entonces en esos estadios está la oral, la anal y la fálica. La fálica es ese trance entre... Que ya dice el niño, ve, yo soy diferente a la niña, la niña tiene vagina y yo tengo... Ya se reconoce también. se reconoce. Es muy difícil esa etapa para los chicos, muy difícil, pero los cuentos está ahí, Caperucita Roja, por ejemplo, porque son unos cuentos tan valiosos, y a los niños, independientemente de eso, usted no le quiera contar, pero si el chico tiene acceso, un niño o una niña, a Caperucita Roja, se lo lee cuantas veces sea posible. Sí. Y Cenicienta y La Bella y la Bestia, por eso son los cuentos que yo traje en la selección acá, Hansel y Grete, Caperucita Roja, La Bella y la Bestia y Blanca Nieves, aunque Blanca Nieves es una... Es una... Yo no diría una parte de Cenicienta, el cuento clásico por... Pues es universal, es la Cenicienta. Y entonces, en Caperucita Roja, por ejemplo, aparecen varios elementos que el niño va a confrontar con él, ¿sí? ¿Qué son? El bosque. El bosque, que es el... La abuela sabía, o la madre sabía, que la niña era desobediente. Entonces, le dice, pilas con desobediente, váyase derechita, pero aparece el lobo. El lobo es la tentación, y también tiene que ver con lo sexual, pero es el peligro, ¿cierto? Bruno Betelgeist dice que no hay un cuento tan bello como Caperucita Roja y Cenicienta, donde se elabora mejor el complejo de Edipo, o ese trance entre los niños y el descubrimiento de la sexualidad. Hay que entender también que los cuentos de hadas son ritos de iniciación. Todos pasamos por un rito de iniciación. Es cuando vamos a ingresar a la vida sexual adulta. ¿Qué significa entonces el bosque? El bosque es... Que aparece... En todos. Es el enigma. Es que ese es el escenario, por eso se le da los cuentos. El árbol es entonces la familia, pero también es el lugar del enigma. Sí, es donde usted debe resolver el enigma. Donde usted debe decir qué es lo que cojo, por dónde sigo y por dónde no, como Caperucita Roja. Donde sea como la transformación del personaje. Como la parte oscura del ser humano. Uno podría compararlo también con los estadios de la historia universal. Uno plantearía Grecia, la Edad Media, como ese estado de adormecimiento, donde hay muchas ideas, pero está en la oscuridad, luego el Renacimiento y luego la Edad Moderna, donde ha florecido como todo ese desarrollo de las ciencias y los aparatos tecnológicos. Entonces con Caperucita, listo, le dice la abuela, la mamá, no te desvíes. Ella se desvía a coger flores y sabía que se iba a coger flores. Pero ella también reconoce que ya le está cogiendo la tarde y que va. Pero también manda al lobo y le da la dirección exacta para que váyase como la abuelita. Chapeloto. Pero es que la abuelita no había dejado ser independiente a Caperucita. No es que inicie el cuento que a Caperucita le daba todo, que la abuela le daba de todo a Caperucita, que hasta la capa roja. Y la capa roja, yo no me vine de capa roja, pero es el rojo que más me gusta. El rojo es... ¿Cómo están las flores? La flor es rojo. Significa sexo y la sexualidad y la violencia, pues es un color fuerte. Pero a la sexualidad no hay que tenerle miedo. Es que la sexualidad no es la relación sexual. La sexualidad es la relación que tenemos con el otro y se da a través del lenguaje. El lenguaje es lo más simbólico que nosotros tenemos. La forma de comunicarnos de generación en generación, decir nuestros sentimientos, decir lo que sentimos, no hay más, algo más simbólico que el signo que lo que está escrito. Pues sí, que tres horas, o oral, lo que se transmite de generación en generación. Entonces, allí, Caperucita le dice al lobo la dirección correcta, va y se come a la abuela porque quería deshacerse la abuela. ¿Por qué? Si no se deshace de la abuela, ella no llega a la madurez. Cuando llega y encuentra a la abuela también, entonces aparece un elemento que uno dice, pero es que la Caperucita Roja no tenía papá, pero aparece el cazador. Y un cazador que nadie se pregunta, pero salva a Caperucita Roja, salva a la abuela y la salva distinto, ¿cierto? Con la responsabilidad y la saca, o sea, hay un nacimiento. ¿El hachai es qué? La varita madre. Uno podría decir, si uno lo pudiera decir, porque es que salva, o cuando en los siete cabritos la mamá que desbarata al lobo saca todos sus cabritos sanos y vuelve y los cose con piedra y lo manda allá, ¿cierto? Es que todavía no es la hora de iniciar la vida sexual, todavía no, pero ya lo reconozco. Si uno lo puede hablar como lo plantea pues Bruno. Pero entonces volviendo al significado de la varita, ¿es qué? Poder y sabiduría. Poder y sabiduría. Sí, porque de hecho es poder y sabiduría en algunas versiones. Valórennos, valórennos, tenemos poder y sabiduría. Claro, bueno, yo no voy a hablar de temas. Marita madre. No, 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 valórennos, valórennos, valórennos. pero yo no voy a hablar de él, pero el muchacho. no, esto es una escena familiar y ya entonces. No, pero es la sexualidad, acuérdense que está compuesta por lo fálico, lo fálico, si uno lo van a decir, el pene, ¿cierto? Y lo materno, que son los senos y la vagina de la mujer, lo que sea, lo femenino. Entonces, eso está implícito en el cuento, está tanto en Caperucita Roja, que es uno de los cuentos que, y también el inicio del ciclo menstrual, ¿sí? Que está planteado allí la sangre. eso, bueno, eso, uno se queda corto, o sea, uno, hay libros completos para hacer un análisis. A uno le parece increíble que alguien que se sintó a escribir un cuento haya tenido en cuenta todos estos elementos. Pero ellos no, eso es una interpretación. Ninguno se sentó a escribir con esa intención, son análisis posteriores que se dan por la psicología. Sí, por el psicoanálisis y la psicología que han hecho y la teoría yuliana. Y que se dan desde el subconsciente, ¿o qué? Inconsciente, desde el inconsciente. Desde el inconsciente. Pero es que son elementos que están en la mitología griega, que están en la mitología nórdica, que están en la mitología celta. Pues todo un estudio que tienen los expertos para llegar a esas conclusiones, porque pues, ni nosotros sentándonos a leerlos como decía yo, ahora uno se los lee a los niños desprevenidamente y aparece el lobo y pasan por el bosque y las frutas y la mamá y la capa roja y se la ponen los... Pero conociéndolos ahora, sin duda, uno va a leer de una manera distinta los cuentos y les transmitirá mensajes distintos. Pero es que además, por eso, decíamos la vez pasada que los niños le piden a uno que se los lea 500 veces. es que tienen tanto por resolver de lo que no son conscientes que lo necesitan una y otra vez para ir decodificando el mensaje. Y no llegan pues a este nivel de análisis, pero sí resolverán. Pero lo resuelven. Ajá. Lo resuelven. Le digo pues que mi vida es gracias a los cuentos de Adas y a la literatura. Porque yo en los cuentos para cada crisis o cada pregunta había un cuento específico. Entonces Cenicienta fue muchas veces la que lo leí. Hablemos de Cenicienta. Bueno, entonces ya... Cenicienta. A mí también me encantaba Cenicienta. Cenicienta es uno de los cuentos más, si se dice, con... Bueno, que tienen muchas discusiones, que de ahí se parte Hugo Cerda para hacer el análisis. Pero uno en el cuento de Cenicienta encuentra la rivalidad entre hermanos. La rivalidad y el complejo de Edipo. Y la rivalidad con la madre. Porque estamos en ese tránsito y ya pasamos oralidad anal, fálica, que es el reconocimiento. Llega esa época entre los siete y los nueve años, que es como una especie... Ahí iría la bella durmiente. Porque es como una estaba perifa. Los chicos no quieren. Duermen, todo les da pereza, tienen muchos sueños. La bella durmiente, no la llaman la bella durmiente. Y luego sería como la Cenicienta. Pero la Cenicienta igual te va a resolver a cualquier edad, inclusive ya adultos, algunas de las cosas que tú tengas sin resolver. Porque es uno de los cuentos que aún está sin terminar. Pero terminar de algo específico, ¿algo específico? No, muchas cosas. Por ejemplo, está la relación entre hermanos, ¿sí? La rivalidad entre hermanos en que hay entre Cenicienta y las dos hermanos, las hermanastras. La rivalidad con la madraza, que es la mamá, pero ahí ponen la madraza porque con la mamá cómo se va a pelear. Entonces ponen la mamá. Y la relación también con la sexualidad, el inicio de la sexualidad. ¿Sí? Y tema de clases sociales también. Claro, claro. Sí, porque la relación con nosotros. Pero lo más duro ahí es la rivalidad con los hermanos, con las hermanas. Y la ponen a hacer trabajos muy degradados. Como por ejemplo, que tienen que hacer todo, ella no tiene derecho ni a protestar, ni a hacer lo mismo que hacen sus hermanas. ¿En qué hogares no han hecho eso? ¿Cierto? ¿Quién de la casa no se siente la Cenicienta? ¿Sí? Cuando hay muchos hermanos. Todos somos la Cenicienta de otros. Sí, sí, todos nos sentimos Cenicienta. El fogón allí en Cenicienta, acuérdense que en varias versiones de Cenicienta la mamá muere y ella entierra en un árbol y un pajarito que la acompaña. Pero también está la ceniza y el fuego. Y el fuego es la madre, el calor. ¿Quién acuna? ¿Quién besa? La madre. Y ahí están los elementos también en los cuentos que uno diría que son universales. Los elementos que son el agua, el fuego, el aire, la tierra y la madera. La madera y el metal están en el... Son elementos vitales. Vamos a ir a la línea 268-6033. Este cuento sigue, pero ahí está. Susana, abuela de Marcela. Susana, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Susana. Es la primera vez que veo este programa, pero tengo una inquietud. Yo tengo una nieta de siete años, los padres fallecieron, pero quiero saber por qué a ellas le gustan tanto las princesas. ¿Qué hay en eso? Y te pide que te lea cuentos de princesas, Marcela. Sí, le gustan todas las princesas desde Mérida, Blancanieves, Cenicienta, siempre se quiere disfrazar de princesas y cosas así. Susana, muy pertinente tu pregunta, pues en general a las niñas les atraen un montón las princesas. Claro, porque ellas tienen que entrar a rivalizar con la madre para seducir al padre. Pero primero tenemos que es la edad, siete años, es una transición y es un poco complejo. Segundo, el hecho que no está papá y mamá. Tercero, los medios de comunicación, las... se están promocionando mucho las princesas, entonces Cenicienta, Blancanieves, de White Disney, todas estas versiones de princesas. Pero si esa princesa le soluciona algo, ella es Cenicienta en relación con su padre y su madre que no está, es Cenicienta. O sea, todas las princesas en la mayoría de los casos papá y mamá no están, o sea, la mamá no está. Es una forma de acompañarse, su mamá está ahí, es una forma, pues uno lo diría muy atrevidamente, pero la Cenicienta le está solucionando un problema ahí. O las princesas, es un encuentro, ya sabe que Cenicienta siempre tiene la mamá al pie, cerca, que es el fuego, siempre. Y casi todas las princesas, aunque haya una versión de princesas que no conozco ahorita de los cuentos nuevos, pero, porque las han sacado una modificación que han hecho nuevas, pero lo que es la Bella y la Bestia, lo que es Cenicienta, lo que es Blancanieves, es la madre no está, la madre no está. Hablemos, profe, de los tres cerditos, que era uno de mis favoritos por siempre, y pues, ¿no? Se ha repetido la historia con los hijos, ¿a leo qué? ¿A ella, ¿se pade la madre? ¿Le pedían tres cerditos? Los tres cerditos, en diciembre, en diciembre con Atilla y Buñuelo. Pero no me gustaba, sí, 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 yo lo he leído unas cien veces. A mí me ha gustado mucho los tres cerditos. Pero, pero es que los tres cerditos es bastante complejo, pues, hay quien lo ve tan sencillito. El primero es que usted tiene que aprender a hacer las cosas bien hechas para que el adversario funcione. Pero hay otro que no la quiere hacer, el más, el que se ríe, el que, sí. Vida buena. Vida buena, entonces, ese es el que sopla al lobo y le lleva a su casa. Que hace la casa de paja. Que la caiga, sí. Está el segundo que hace la mitad, que ni es tan experto como el último, ni es tan bonachón como el primero. Dígame, ¿en qué familia no hay nuestros tres cerditos? Sí. Y el lobo es la amenaza, en lo social. Entonces, está o la madre, o está el padre, o los amigos, o la escuela, o la sociedad. Y él tiene que madurar, él tiene que ser consistente en lo que tiene que hacer para poder sobrevivir, para poder sobrevivir a las adversidades. y las adversidades son los elementos naturales o los elementos sociales. Entonces, la casita la tiene que hacer más fuerte para que el lobo con su viento no la tumbe. O el otro que ya tiene piano, tiene, hay una versión muy bella de los cerditos que muestra a la mamá, que muestra a toda la familia en la casa. En la casa, en el cuadrito familiar. Y el yo se protege, ellos siguen teniendo miedo, mientras que es el que está seguro y que construyó la casa y el que tiene astucia, astucia, está relajado, porque como hizo las cosas bien y sabe que el lobo no le va a destruir el muro, pero eso también es una autonomía, responsabilidad. Tiene mucho que ver con esos valores que a veces nosotros olvidamos que los niños necesitan. Por eso a veces nosotros... Ese es el significado de las casas, los valores. Sí, sí. O sea, la personalidad de los niños. Es correcto. Además, la casa es el hogar, es lo que te da seguridad, calor. Está la chimenea, que también toca la chimenea. Está la música, está la diversión. La casa es todo. La olla. Claro. Y la casa es todo. La casa es compañía, está papá y mamá, es calor, es calientica. ¿Puede el hijo vuelve a casa? Sí. No, ese que se quería fuera. Bueno, mi hijo me debe estar viendo ahorita. Entonces, Los Cerditos es muy bella. Es una de las series que en la biblioteca me ponían a que la viera todas las veces que quería. No, Los Tres Cerditos, Los Tres Cerditos. Es autonomía. Y también es la astucia. Usted cómo se defiende. Usted cómo va a aprender a convivir con los otros y las adversidades. Iba a decir antes de que a veces a los papás se nos olvida que los chicos tienen que tener retos, adversidades y obligaciones en la casa. Es que yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Grave error. Gravísimo error. Usted es por lo que no tuvo. Acompaña a su hijo a que consiga las cosas que necesita, pero no se las dé. O sea, queremos tener hijos independientes, tengámoslos, pero que se ganen las cosas. No se las demos. A mí me llama la atención de Los Tres Cerditos la canción de ¿Quién teme al lobo? Pero salú al lobo. Es un desafío. Es un desafío, pero digamos que es de los pocos cuentos en los que uno reconoce que hay una canción como muy específica. No sé si es una invención de Disney también o porque digamos que el elemento musical no se encuentra como en Los Tres Cerditos en otros cuentos. Ah, la última versión de La Bella y la Bestia sí es una muy bella versión en música de Disney. Aunque yo prefiero los libros en cuentos sino en Disney. Sí, pero todo lo de Disney es muy musical y digamos muy adornado pero originalmente esos cuentos tienen poca relación con los elementos musicales. Digamos, todo es muy narrativo. No, sí hay muchos. La flauta mágica, y están los músicos de Bremen en alemán. La música está asociada casi a todos los cuentos y los sonidos del agua, del viento, el canto de las aves. Las aves siempre acompañan a Cenicienta. No, los elementos naturales están siempre en el cuento. Uno no diría que falte un cuento que no tenga un elemento de la naturaleza musical. Además, porque la música siempre está ligada a lo mismo que el lenguaje al hombre. Siempre está consigo mismo. Bueno, igual en los tres cerditos hay muchas cosas que cortar, eso por encima. ya seguiría entonces Cenicienta y Cenicienta falta mucho. Ah, bueno, entonces vamos a Cenicienta porque si en los tres cerditos hay que cortar, aquí también, hay que hacer un corte muy corto, con el que nos vamos a la pausa para conocer nuestra frase en paso a paso. La frase que nos dice los cuentos de hadas son más que reales, no porque les enseñen a los niños que existen los dragones, sino porque les enseñan que se puede derrotar a los dragones. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso Abril Sierra y Joan Inestrosa que abría nuestro mamarazzi y son los protagonistas de esta sección hoy a la que ustedes también pueden contribuir con sus videos, fotografías enviándolas a paso a paso arroba telemedellín punto TV. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Lorena en el 2686033 mamá de Roxana. Lorena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Roxana, Lorena? Tiene dos añitos. Perfecto. ¿Y cómo te va con este tema de los cuentos de hadas? Pues quisiera preguntar, ah, bueno, primero quiero felicitarlos y darles las gracias porque me parece un programa excelente, me ha ayudado mucho pues como con los temas de la niña, de la crianza de la niña. Qué bueno. Y realmente ha sido muy, muy bueno. Le quisiera preguntar lo que pasa es que yo siempre que le leo un cuentico a ella, o sea, ella quiere, le digo, vamos a leer cuentos y ella siempre quiere escuchar los tres cerditos y el patito feo. Siempre me dice, hoy, hoy, ella todavía no habla. Pero entonces, hoy, 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 cua, cua, ya, hoy, cua, cua. Y le encantan esos dos cuentos. Quisiera pues como saber qué, qué quiere decir o qué quiere reflejar ella o qué quiere demostrarme ella. Muchas gracias, Lorena. No, léaselo hasta que ya. Cuántas veces sean necesarias. Cuántas veces quieran, sin preguntarse para qué. O sea, le gusta. No hay que tener un fin último. No, solamente hay que leerla, a la niña le estará resolviendo algo. O miedo. ¿Qué resuelve a través de los tres cerditos? ¿Qué pudiese resolver? Independencia, por ejemplo, algo de conexión entre la realidad y la, y lo imaginable, y lo irreal, pues. Pero sí, ese cuento de los tres cerditos es bien particular ahora haciendo el psicoanálisis. En esa edad es bien frecuente cuando están entre los dos y los tres que ellos empiezan a verse como una persona distinta a la mamá, ¿no? Independencia. Y hay una relación también, yo no diría, no sé si es antropológica, si es correcto decir, nosotros tenemos todos los estadios de desarrollo de la humanidad y en esa época a los chicos les gustan determinados animales. Y se identifica con ellos. ¿Y el patito feo? ¿Qué resuelve? El patito feo, no debería ser más como para los adolescentes, no, no, es decirte un patito feo en la adolescencia. Falta ver la niña por qué se identifica con el patito feo. Ya tendría uno que mirar, es el caso de la niña, por qué se identifica con el patito feo. El patito feo es rechazo, es no reconocimiento. Entonces, hay que mirar. Pero sin preguntarse tanto también. ella, o sea, uno cuando va a darle cuenta. Es lo diferente, igual. Sí, podría ser diferente y llamarle la atención. Pero lo que hay que hacer es, papás y mamás que escuchan y maestros, es leer por placer. O sea, lea. Y si al niño le gusta, vuelva y lea. Cuántas veces quiera. Él verá cómo resuelve su asunto. Uno para los adultos, para los profesores o los papás. Ni siquiera lo hace consciente, ¿no? No, es algo... Con cada lectura avanza un paso. Sí, avanza un paso. Y a veces cosas que uno ni siquiera sabe. es que para los chicos es muy fácil, es muy difícil. Para nosotros los adultos creemos que es fácil. Pero ese principio de realidad y ese principio que no es realidad sino fantasía, imaginación, es complicado para los chicos. Entonces, ellos dicen, ¿esto es o no es? Entonces, es una pregunta... Habíamos prometido la Cenicienta, pues, porque la hemos mencionado pero hemos quedado como a mitad de camino que pudieran ellos resolver o incluso nosotros mismos. Todos. Todos. Ahí también, entonces, para unir al cuento de los tres cerditos, el patito feo y la Cenicienta al principio de realidad. Cuando hay esa rivalidad entre los hermanos, rivalidad entre los hermanos, ella, que se siente la menos, la Cenicienta, la sucia, la que no la tienen en cuenta para nada. Pero con el trabajo ella no se queja. Hay algo característico en la Cenicienta, ella no se queja. Ella va haciendo las cosas, las asume, asume sus pájaros en unas versiones, asume... Va al bosque, ora en el árbol junto a la mamá. Sí, hasta que aparece la fiesta. Aparece la fiesta y la sexualidad también. Entonces, ese esperar, ese hacer las cosas sin quejarse, no es, como dicen algunos, que es sumisión. No. Es que todos necesitamos ese tiempo. Todos necesitamos ese tiempo para nosotros qué vamos a hacer con nuestra sexualidad, qué vamos a hacer cuando seamos adultos, qué vamos a estudiar, qué nos gusta. Todo lo necesitamos. Y en ese trance, para que Cenicienta vaya al presidente, es que al presidente, bueno, al príncipe, al príncipe, es un acto fallido que no tiene, está la bella durmiente. Sí. Y en ese estado de la bella durmiente es el lugar donde nosotros vamos como madurando qué es lo que vamos a hacer, con qué vamos a mirar el futuro, cómo vamos a conseguir las cosas. Como que no me he puesto la zapatilla. La zapatilla tiene un enorme poder. La zapatilla tiene un enorme poder, claro, se la puso y se le arregló la vida. Yo también estoy esperando esa herencia, a ver si me cae el zapatillo. La zapatilla tiene un enorme poder en China, que es donde es originario el cuento de hadas, una de las versiones en el siglo IX, antes de nuestra era. La zapatilla solamente era para gente que perteneciera a clase alta. Y mientras más pequeño era el pie, más pequeña era la zapatilla, ellos los amarraban para que el piecito quedara pequeñito. Vean, sí, 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 tantas cosas que descubre uno cuando se va a escarbar allá en lo más profundo, aunque a la conclusión a la que volvimos es lean por placer, sin preguntarse para qué, ni por qué, ni cuantas veces sea necesario, simplemente háganlo. Algo resuelven los niños para enfrentar su vida adulta, para ir construyendo su autoestima, para ir cogiendo herramientas, para solucionar y enfrentarse a las adversidades y también para disfrutar de los momentos felices, porque a muchos niños les pasa eso, que se vuelven adultos y nada los hace felices, ahí también encontrarán elementos. Profe, siempre es un placer escucharla. Gracias. Y hoy no leímos cuentos, nos quedamos sin leer el cuento. Hoy no nos quedamos con la deuda de leer el cuento, ustedes quedan con la tarea de hacerlo, seguramente lo resignificarán, pero vale la pena volver a esos cuentos tradicionales. Ella quería recomendar este cuento, que es Choco. Choco encuentra una mamá de Facebook Casa. para la abuela que llamó, para la abuela que llamó, para la abuela que llamó, que la niña estaba, sin papás, que le lea este cuento. Choco encuentra una mamá. Es más, he encontrado, no me lo pueden creer, se lo he leído a los estudiantes de séptimo, de sexto y séptimo, me lo están pidiendo. No sé, ellos están resolviendo. ¿Qué encuentran ahí? Muy bien. Nosotros tenemos que resolver cómo vamos a argumentar, que nos pasamos un poco de tiempo, pero por lo pronto, chao y muchas gracias por acompañarnos. Y el tiempo pasó tan rápido. Choco encuentro un programa. Gracias, gracias. Chau, nos vemos. Chau, chau. Mañana nos vemos.